Diestrongues derrotó a Gualberto Villaruel San José por dos tantos contra uno en el partido de vuelta de cuartos de final, en el que el rival presionó hasta el último momento. El Gualdinero logró clasificar a las semifinales del torneo de apertura y jugar a contra Universitario de Vinto. Los atigrados salieron contentos del gigante de Miraflores. Estamos clasificados y nada, la alegría está a full. El corazón siempre late a orin negro y cada victoria es una alegría. Es un equipo más compacto, Universitario, pero tenemos que ganar, pues hay que ganar. Un Tigre que tiene que mejorar, pero siempre vamos a venir. Tenemos que venir a la cancha y animar a la gente del Tigre que venga a la vuelta con la semifinal. Sí, jugamos mal, se puede decir, pero lo más importante es conseguir la clasificación para la semifinal. Hay que seguir batallando y tratar de ser nuevamente campeones. Universitario siempre es un equipo fuerte, difícil, en especial del local es bastante fuerte, entonces esperemos que se pueda sacar el mejor resultado. Ya se ha visto que el Tigre tiene plantel y tiene banca. Ahora hay que pensar en Universitario, hay que seguir alentando, hay que ir a Cochabamba, hemos ido a Oruro, ahora vamos a seguir a apoyar. Todavía el Tigre no tiene identidad de juego, no sabemos a qué juega todavía. Yo creo que nos va a ir bien, nos va a ir muy bien. Jugamos, creo, mejor de visita que de local. Sí, muy contento, la verdad, con el rendimiento del equipo, pero siento que nos falta un poco más por mejorar. Siento también, se siente la ausencia de Ortega y del Quique Trimedio, pero bueno, ya estamos en semifinales y nada. Sí, yo creo que San José ha venido a plantear un buen partido. Nos hizo sufrir un poco, pero como siempre, con garra, ¿no? Rival difícil, jugamos de visitante en las Libertadores. Yo creo que podemos sacar puntos allá y ganar en Cochabamba también. Se consiguió la clasificación con victoria, eso es bueno. El sábado jugamos en Cochabamba, hay que esperar para llegar a la final, ¿no? ATV informa.